Decenas de familias que residen en las faldas del volcán de San Salvador están preocupados por los posibles deslaves que podrían ocurrir en la zona de San Ramón y Montebello. Aseguran que las primeras lluvias ya ocasionaron daños en sus viviendas. A pesar que las autoridades de protección civil han bajado la alerta de amarilla a verde por las lluvias, los habitantes de los caseríos que se ubican en las faldas del volcán de San Salvador aseguran estar en todo momento en alerta roja. Esta está bien parejita toda, está ahí arriba, pero ya con estas primeras lluvias ya se nos arruinó. Encomendarnos a Dios que solo eres el único que nos puede apartar de todo. Hoy encontramos a Beatriz Cortés limpiando parte del terreno donde se encuentra su casa en la Comunidad Valencia. Las lluvias hicieron que parte del terreno se diera y su hogar se encuentra al borde de colapsar. Con dos días de lluvia que hubo hubiera un poco de deslave. Mi casa ya por un poco se cae ahí, me subí a cortar estos palos y se me hundió ahí. Allá al otro lado peor está. El temor de los deslaves es latente en la zona, pero a esto se suma otro problema. Los niños no pueden ir a estudiar porque cada vez que llueve se rebalza este tubo y todos quedamos inhabilitados en esta zona. ¿Y ese tubo de qué es? Ese tubo es de agua lluvia que viene el agua de todos los terrenos y la finca y el volcán. Son un aproximado de 165 familias las afectadas. Aseguran que solo la Alcaldía de Mexicanos les provee plásticos para evitar que la lluvia mine sus terrenos, por lo que solicitan al nuevo gobierno un proyecto comunitario. Nosotros estamos dispuestas a colaborar con la mano de obra en lo que sea. Nosotros acá estamos acostumbradas a la arena, a hacer grava, a hacer mezcla, a hacer todo. Nosotros estamos dispuestas a trabajar con lo que nos manden acá. Estas personas también hacen un llamado a las autoridades de protección civil para que realicen un recorrido por la zona y conozcan de primera mano la problemática en la que se encuentran. Max Villalta para Tele2.